Tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montero el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Espinosa Paz en Valladolid Una lluvia de estrellas estará en Valladolid para rendir tributo a la Virgen de la Candelaria en la edición 22 de la Expoferia que inaugurará el próximo 18 de enero el gobernador Rolando Zapata Bello en el lienzo charro Los Gavilanes. El alcalde de Valladolid, Roger Alcocer García, el presidente del comité Ramón Sánchez González y Mario Peniche Cárdenas, director de la Secretaría de Fomento Turístico, manifestarán en rueda de prensa que la Expo será el 18 de enero al 3 de febrero. Sobre el cartel de artistas, Yuri y Mijares abrirán el sábado 19 con un concierto similar al que presentaron en el Auditorio Nacional. El domingo 20, los visitantes podrán disfrutar del show cubano de Rey David en el Teatro del Pueblo y luego el comediante Carlos Eduardo Rico presentará su espectáculo. El domingo 27, el famoso comediante Tony Vallardi sonirá las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Ramón Sánchez informó que el 1 de febrero Espinosa Paz brindirá un concierto especial en el Parque Aureliano Centeno y el precio de los boletos será de 250 hasta 1.200 pesos. Es un concierto esperado, siempre nos habían pedido Espinosa Paz, pero hasta ahora les vamos a cumplir a los vallisoletanos. Añadió y comentó que Playa Limbo cerrará la feria el 3 de febrero. La defierta la feria el 4 de febrero.